Este viernes arrancó aquí en Coahuila la campaña de vacunación contra la influenza estacional en una situación pues meramente atípica porque se empata con la pandemia por COVID-19. El secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal Gómez, aseguró que se aplicarán más de 800 mil dosis de esta vacuna y se dará prioridad a grupos de población vulnerable como lo son los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños menores de cinco años, así como el personal de salud. Escuchemos al doctor Bernal. Arrancamos hoy en este pueblo mágico la campaña estatal de vacunación contra la influenza estacional. Este es un año atípico en donde además de la influenza y otros virus incisales afrontamos la emergencia de COVID-19 y ante este reto es muy importante lo que vamos a hacer, el aplicar tempranamente y más dosis de influenza. Aplicaremos para empezar 866 mil 783 dosis destinadas principalmente a personas con factores de riesgo.